¿Qué es la tecnología de la información y las telecomunicaciones? Es muy importante comunicarnos, saber nuestras experiencias, poder tener formas de compartir no solamente experiencias sino también productos. Bueno, encantado de estar en el evento de Anu y Stick, creo que siempre es grato venir a eventos, conocer a gente nueva, compartir experiencias, aprender y creo que todo esto se cumplió en mi visita. Acabo de dar una plática hablando de las amenazas del nuevo mundo digital, donde hablamos un poquito de cómo las nuevas tendencias de comunicación y de medios digitales está afectando o está poniendo retos a las universidades. TI tiene que dejar de ser exclusivamente TI, tiene que aprender a acercarse más a los estudiantes y hablar en los canales de comunicación que ellos utilizan. Y esto creo que es un gran reto para las universidades. Gracias por la invitación, encantado de estar aquí. Esperamos vernos el siguiente año. Sí, muchísimas gracias. Ha sido totalmente un gusto participar en el encuentro de Anu y Stick 2016. Básicamente ha sido una experiencia muy gratificante en donde hemos tenido la oportunidad de opinar sobre la importancia y la trascendencia que tienen las tecnologías de la información actualmente, no solamente para el campo de las universidades, sino básicamente para cualquier ámbito del esquema productivo. En particular mi intervención estuvo asociada a la gestión del talento y a las mejores prácticas de gestión del cambio para este tipo de implementaciones. Felicitación a la ANUYES por este encuentro de ANUYES-TIC, donde tenemos la oportunidad de conocer las experiencias de otras universidades y de expertos en el uso de tecnologías de información y comunicación para las instituciones de educación superior. Creo que esto es una tendencia que llegó para quedarse y que las herramientas tecnológicas van a contribuir en gran medida a la formación de los estudiantes como ciudadanos de este siglo XXI. Creemos que este evento es realmente muy importante para lo que significa la adopción de tecnología en el año superior. Las universidades aquí presentes mostraron hoy que les interesa mucho continuar liderando, continuar aportando a lo que es el clientado y el profesorado con la última tecnología. Y desde Microsoft tenemos la oportunidad de contribuir con eso y estamos muy agradecidos a la organización de ANUYES por el impacto que hemos tenido hoy en día y por la organización de este evento. Estamos encantados de participar en este primer encuentro de ANUYES-TIC. Nuestra participación tuvo que ver con mostrar la importancia y lo decisivo que es el factor humano y el factor no necesariamente técnico o tecnológico en la implementación de conjuntos de estándares y buenas prácticas para gestionar o para gobernar la tecnología de información. Es muy importante tomar en cuenta esto porque además es la parte decisiva de la implementación y del éxito de todo tipo de proyectos tecnológicos o de adopción de mejores prácticas. Me agradeciendo personal a ANUYES por abrir el espacio para contar estas cosas y por habernos invitado. Hola, ¿cómo están? Soy Gloria Quintanilla. Vengo saliendo de un panel de expertos en este evento organizado por la ANUYES-Tecnologías de la Información y Comunicaciones. Fue una excelente experiencia rica, como siempre, en el encuentro con otros expertos y sobre todo con gente interesada en la implementación de las mejores prácticas de la tecnología de la información. Bye. Me parece una excelente iniciativa la de las universidades mexicanas, primero formando la Comisión de Tecnologías de la Información y la segunda que esa comisión haya arrancado con estas jornadas en las que se pongan en común todos los trabajos. Las temáticas elegidas del momento de gobierno, ¿qué puedo decir? Es lo que creo que es lo que hay que hacer en este momento, apoyado con el informe que están haciendo públicos ahora en este momento, que les da un feeling, un poder, es como un monitor, una foto fija del Estado en el que están las tecnologías en las universidades mexicanas, creo que es de gran valor. Siempre que no se quede solo con esta foto fija, sino que hay que seguir haciendo fotos para ver cómo vamos mejorando y cómo vamos evolucionando en el tiempo. La recepción de los organizadores es fantástica, la disposición estupenda hacia estas temáticas, incluso desde el latril que estás hablando y que ves las caras, veía caras de convencimiento de lo que estaba diciendo. Creo que sí que tienen un equipo humano preparado las universidades mexicanas para empezar a afrontar el reto de la transformación digital utilizando un buen gobierno. La realidad es que fue una experiencia importante porque por primera vez en México estamos haciendo una encuesta para conocer el estado actual de las TICs en las universidades. Ha habido esfuerzos, sin duda, anteriormente, pero creo que este esfuerzo será histórico porque se va a ir creando esta cultura y lo vamos viendo ya también en la participación de las instituciones en este evento, cual es el primero y creo que va a ser el primero de muchos. Vemos una participación muy importante de la gente, vemos un entusiasmo, desde la manera en que preguntan, desde el interés que muestran, nos reciclamos y todo, la verdad nos vamos muy contentos porque creemos que este acabamos de dar el primer paso de muchos que vienen en el futuro. Bueno, la experiencia aquí en el primer encuentro de Anulistica ha sido bastante grata, muy positiva. Tener la posibilidad de hablar de cerca y de interactuar con los directores de tecnologías, con los responsables de tecnologías de las diferentes universidades, pues es todo un privilegio. Y bueno, también el poder mostrar el trabajo que se hace al interior del grupo Anulistic, pues es bastante gratificante el poder compartir con todos el esfuerzo y sobre todo que sea de utilidad lo que estamos generando, que les sirva a las instituciones para mejorar sus procesos, para tomar mejores decisiones y pues para avanzar, que es finalmente lo que nosotros buscamos en este tipo de foros. Y creo que el encuentro que se hace por primera vez, ojalá tenga muchos, muchos eventos adicionales, para que podamos seguir compartiendo esas experiencias y sobre todo ir avanzando. Ahorita se genera una línea base, un punto inicial y bueno, las próximas ediciones habrá, el reto ahora es caminar hacia los objetivos que tenemos como instituciones. Y bueno, que este tipo de foros nos sirvan para aumentar, para socializar y para poder hacer un networking y para poder hacer un trabajo de colaboración entre instituciones en diversos ámbitos. No nada más en la parte de gobierno de tecnologías de información, que es el tema que yo estoy llevando, sino también en la parte de seguridad, en la parte de la negociación con los proveedores, de la colaboración institucional para diferentes aspectos. Creo que es algo muy valioso que nos va a aportar Anulistic. Creo que es importantísimo que Lanulist en un primer encuentro nacional esté reconociendo la importancia de las tecnologías de la información para transformar la educación superior del país. Me parece que es indispensable que las autoridades universitarias respalden este esfuerzo y nos permitan seguir compartiendo experiencias, mejores prácticas y unión de todos los miembros de ANULIS para lograr tener tecnologías de la información en todos nuestros procesos educativos. Ojalá y sea un esfuerzo muy fructífero, que ciertamente los participantes estamos dispuestos a apoyar y seguir compartiendo un gran proyecto nacional. Gracias. 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 Gracias.